Mi abuela está enferma, entonces voy a decirle... ¿Esa cestica? No cestica. Ay, mami, pero vuélvele. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. Agüelita, ¿por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor. Agüelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Diga el lobo, el lobo. ¡Ocilio, el lobo, el lobo! ¡Ocilio, el lobo, el lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha atrapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he atrapado, lobo! Hola a todos. Hicimos la representación de Caperucita Roja. En este cuento, representando a Caperucita Roja, estaba Sara Sofía Borja, que fue Caperucita Roja. Estaba Batman, nuestro cachorro, que fue el lobo feroz. En este caso, ¿quién les habla? Caroline Moncada, que fue la abuelita. Y el leñador, ¿quién fue? Travis Mosquera. Para dar conclusión al cuento de la Caperucita Roja. Muchas gracias por sus comentarios. ¡Feliz tarde! ¡Que lo disfruten!